¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a mi show, rimo con argumento, no voy de maestro, si quieres tener flow te lo presto, en tu cancha en C estoy molesto, no voy de portento, así me follo al resto, atento soy violento, Kirama represento, hundo al experto con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo no digo ser el mejor, porque lo demuestro y si vas de bueno, verás que no te temo, me mido con todo, solo yo te pongo freno, soy el fenómeno, entro sin aviso, no vine a pisarte, porque yo te pulverizo, en este puto duelo de tu ego te descojo, fluye y te congelo, huye o te destrozo, mejor que lo asimiles insensato, rumbo a los dioses, soy yo invencible, como Kratos, presume esta técnica, tus rimas sin sentido son patéticas, no tienes la métrica, recuerda y observa lo que hago, soy el puto amo y no copies, mi vocabulario adversario te lo advierto, hago lo necesario para arrasar en los conciertos, ah, por cierto, quieren que abandone, no tenéis cojones, cabrones, que os den, a todos que os follen, este es mi show, el escenario es un ring, yo soy legendario, como moja metalí, volo como mariposa... Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Romember V2, y bueno pues, esta vez ya habéis visto, toca explicar como lanzar un libre directo por debajo de la barrera, es espectacular, verdad, bueno, hay que decir que no es, no es que sea muy efectivo, vale, no os recomiendo que si vais perdiendo lancéis una falta así, bueno, aunque luego podéis hacer lo que queráis porque yo lo hago, no, pero bueno, decir que eso, que no es muy efectivo, Pero lo que sí es que es muy bonito, es muy pícaro, y si conseguís meter un gol así, es fantástico, además el rival se muerde un poquito los huevos, porque dejo de meterle un gol así, encima de que el chaval salta con la barrera y demás, claro, no es efectivo digo, Porque normalmente una persona, el rival, quiero decir, no suelen, la gente no suele saltar con la barrera, ¿no? Que sería lo suyo, que salten con la barrera, pero normalmente no defienden así una falta a la gente, ¿no? Y el que lo hace, igual lo hace un poquito antes, un poquito más tarde, bueno, el que el rival lo tiene que hacer bien, ¿vale? Como para que vosotros no le marquéis un gol por encima de la barrera Claro, en este caso, se la metéis por debajo, entonces, bueno, si veis que el rival, habéis tenido una ocasión de falta y demás, y veis que el rival saltó con la barrera, la siguiente vez seguramente también lo vuelva a repetir, ¿vale? Así es que, es la oportunidad que tenéis de metérsela por debajo, eh, decir eso, que aparte, aparte, eh, bueno, estáis viendo como hay otras opciones, aunque, aunque él no haga nada, el balón, digamos que se puede colar entre los defensas, meterla de cañete, un rebote y que el balón vaya por encima del portero, y bueno, todo tipo de cositas que estáis viendo Eh, ya digo, que no es muy efectivo, pero queda muy bien, ¿vale? Hombre, lógicamente, si no, si el rival no salta con la barrera y metéis un gol, pues de cañete o algo así Hombre, no habrá sido tampoco un acierto por vuestra parte, sino un poquito de fortuna, ¿no? De suerte, ¿no? Y el, el gol se queda un poquito, pues no sé, pues que no, no queda tan bien como si la barrera salta Y vosotros se la metéis por debajo, ¿no? Esto se lo podéis hacer a la CPU, hay con jugadores con los que la barrera salta y hay otros que no, bueno, yo he estado comprobando muchísimos jugadores Como por ejemplo Gerard, ¿vale? Que tiene 95 en potencia de disparo, y el, la barrera no saltaba, ¿vale? Y en otras ocasiones, por ejemplo, con Messi, con Ibrahimovic, con Kolarov, con esos jugadores, sí, ¿vale? Bueno, vamos a explicar cómo se hace este, este por debajo de la barrera, ¿vale? Vamos a explicarlo bien, porque ya digo, contra la máquina es una cosa Pero el rival, bueno, pues debería de saltar siempre con la barrera para que no se la metas por arriba y bueno, y vosotros le podríais sorprender con un gol así, por debajo de la barrera Ya digo que no es nada fácil, ¿vale? No es nada efectivo, pero sí que es muy bonito, ¿vale? Venga, vamos con el tutorial Bueno, pues vamos a empezar a lanzar una falta con Messi, ya veis que esto no lo he dicho hasta ahora, pero esto tiene que ser desde muy cerquita, ¿vale? 16 metros para que os hagáis una idea, ¿vale? Fijaros que esto casi era penalti, desde el lado izquierdo, lo podéis hacer desde el lado derecho Yo os voy a mostrar las dos faltas que os voy a enseñar desde el lado izquierdo, ¿vale? Con distintos lanzadores, un diestro y un zurdo Veis que con Messi apuntamos al primer jugador o al primer poste, ¿vale? Mantenemos LB o L1 pulsado Acto seguido, echamos el joystick izquierdo hacia arriba, lo mantenemos ahí durante todo el transcurso de la falta Y tocamos, tocamos, ¿vale? El botón de disparo Y cuando digo tocamos, digo, fijaros, eso es lo que se ha cargado la barra, ¿vale? Primero apuntamos LB o L1, mantenemos el joystick hacia arriba y pulsamos el botón de disparo Pulsamos no, tocamos, ¿vale? Que recalco esto, ¿vale? Que es, ya veis lo que se le carga a la barra a Messi Muy poquito Lo de apuntar al palo con un zurdo, ahora os voy a explicar mejor porque ahora vamos a lanzar desde el mismo sitio, ¿vale? Con Ibrahimovic, que es diestro, ¿vale? Esto es lo mismo, pero al revés, desde el lado derecho, ¿vale? Bueno, ahora vamos a lanzar con el diestro, con Ibrahimovic Veis que nos apunta, digamos, al segundo palo por defecto, ¿vale? Nosotros vamos a mover esa dirección y vamos a apuntar al segundo lanzador más o menos, ¿vale? Al segundo lanzador de la barrera más o menos ¿Esto por qué es? Pues porque al ser diestro el balón se va a ir un poquito hacia la izquierda Lo mismo que antes, cuando lanzaba Messi, al ser zurdo se iría un poquito el balón hacia la derecha Y por eso el balón no pegó en el palo Bueno, pues ahora de esta forma el balón se acercará al palo, ¿vale? Bueno, y aquí, pues exactamente igual, pulsamos LB o L1 y lo mantenemos así durante todo el transcurso de la falta Y simultáneamente, a la vez, las dos cosas a la vez, echamos y mantenemos el joystick izquierdo hacia arriba Y tocamos el botón de disparo, ¿vale? Bueno, ya vais a ver cómo efectivamente con Ibrahimovic pues también funciona El balón ya veis que va cerquita del palo Yo os pediría un like a este vídeo, ¿vale? Espero que metéis muchos goles así, que son muy bonitos de meter Un gol por debajo de la barrera tiene muchísimo mérito Y nada más, chavales, lo he dicho Like, favoritos, compartir el vídeo con todos vuestros amigos Por favor, que la gente pues vea que también hay otras formas de marcar falta, ¿no? No siempre por encima de la barrera Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Hey, yao, es el plan para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete